Muy buenas tardes, mi nombre es Evelina Aravena, cofondadora de ICAYA. Y bueno, lo que yo vengo a presentarles hoy es una solución energética autosustentable única en el mundo. Lo que nosotras hacemos es específicamente sacar energía de las plantas, ya que como ingeniera nos dimos cuenta que el nicho de las energías está muy desperdiciado, no todas las energías son aprovechadas, por lo cual encontramos la oportunidad de poder usar estas energías de forma buena y útil tanto para la sociedad como para el ambiente. Es por eso que nuestra idea surgió de este hecho de que no se pueden siempre encontrar enchufes en todas partes, la energía es muy limitada en algunos sectores que son alejados de la ciudad, por lo cual no es muy fácil de llevar a todas partes. Bueno, la solución que nosotros encontramos en un principio fue hacer una síntesis de todas estas energías que no son aprovechadas, las cuales consisten básicamente en cuatro. La energía solar, la energía de la tierra, la eólica y la de la fotosíntesis, que son energías sumamente ricas pero que no son muy bien aprovechadas. Bueno, gracias a esto llegamos a la condición de que usando todas estas energías y haciendo un circuito bioestable, nosotros podríamos tomar estas energías y poder cargar dispositivos portátiles como una primera etapa. Es por esto que basamos nuestra hipótesis en poder usar estas energías de buena forma y llegar a la meta de poder cargar un dispositivo. Por tanto, nuestro primer pivot consistió en cuán efectivo era realmente poder usar esta energía y nos dimos cuenta que era muy pero muy caro. Entonces, las más baratas de todas estas energías resultaron ser la fotosintética y la energía solar, por lo cual nuestra meta fue poder cargar un celular con estas dos energías. Luego, creamos nuestro mínimo viable en base a esto, el cual pueden ver en la imagen y también en los prototipos que les dejé en las mesas. Y bueno, usando estas dos energías, logramos llegar a un voltaje de 5 volt como mínimo a las peores condiciones y cargar sin problemas un celular. Por lo cual, luego nos enfocamos en nuestro segmento de mercado. Nosotros creíamos que estábamos enfocados a personas jóvenes, que están preocupadas por la ecología, que les interesa ahorrar energía también y les gustan las nuevas cosas. Pero la verdad es que cuando salimos a la calle, nos dimos cuenta de que no era así. Habían dueñas de casa que se interesaron mucho por el tema del ahorro, abuelitos se acercaron a nosotros para decirnos que les resultaba demasiado llamativo porque era más cercano a ellos un árbol que un cargador. Y también hubo caballeros que incluso nos dijeron que así la señora no lo iba a retar nunca más en la casa porque siempre iban a estar con sus aparatos cargados. Y bueno, nosotros también pivoteamos haciendo encuestas online y encuestas cara a cara con nuestros clientes. Y descubrimos que uno de nuestros nichos que jamás habíamos pensado eran las empresas como Chilectra, Chilquinta o Mall Plaza, ya que ellos tienen clientes a los que no pueden llegar por el uso de energía que tienen y nosotros podemos ofrecerles la dualidad de que nosotros les podemos brindar la nueva posibilidad de tener clientes que jamás ellos hubieran pensado, como por ejemplo en Laguna Verde o acá en Baños Morales, que son lugares muy alejados. Y también nosotros podríamos obtener nuestros primeros ingresos para tener la primera inversión en nuestra empresa. Y también descubrimos que la gente quería pagar al menos 45 mil pesos en promedio por nuestro producto porque les resultaba muy llamativo y una muy buena inversión. Bueno, nuestra tercera hipótesis fue que era mucho más dual de lo que imaginábamos. También servía para poder, por ejemplo, usar lámparas como en el dispositivo que dejé en su mesa y también podría servir para reforestar porque la Fundación Reforestando Parques para Chile nos dijo que podría ser una muy buena idea para salvar villas que estén en riesgo social y reforestarles y a la vez brindarles energía. Entonces, gracias a todo lo que también hemos aprendido, nos proyectamos de que aquí este año podamos formalizar un prototipo mucho mejor, más adaptado al cliente y a la vez también más adelante llegar a poder vender persona a persona y poder ayudar a estas organizaciones como se debe. Y más que nada quiero agradecerles porque gracias a YAMP, nosotros como equipo logramos ver que el cliente no es solo alguien al que se le vende, sino es alguien que nos da la oportunidad de poder aprender de sus necesidades para poder entregar servicios que cambien su vida. Y eso, muchas gracias.